Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Hoy estamos desde el Mall de Galicia, un gran lugar donde ustedes pueden encontrar definitivamente de todo para divertirse, para tomar algo, para disfrutar de la gastronomía. Pero antes de contarles un poco más sobre ese gran lugar, quiero saludar muy especialmente a Mario Marín. Mario, ¿cómo estás? Bien, Andrea, muy contento además porque es que en este Mall de Galicia encuentra usted una integración de la familia. Usted puede encontrar juegos donde los niños se entretienen, pero también unos muy buenos sitios donde puede saborear de unas buenas cervezas, todo tipo de cerveza lo encontrará acá. Pero gastronomía, todo tipo de gastronomía lo encontrará acá en el Mall de Galicia. Así es, abierto todos los días. Todos los días ustedes pueden venir y disfrutar de este gran plan de esta variedad gastronómica. Además también estamos muy cerca aquí de Cerritos, además muy cerquita a Consotá, a Galicia, a Ucumarí. Entonces muy, 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 muy importante esta zona para disfrutar. Pero es que hay otros malls como el Mall de Castilla, es decir, esta vía que nos une a Cartago, que nos une a la Virginia, el corazón de Colombia, Cerritos. La gente puede venir a divertirse y a saborear de las tortas de chócolos que la gente se chupa a los dedos. Pero también, bueno, hay muy buena gastronomía y es otro de los invitados del canal Mario Marín informa. Así es, y están por aquí comiéndose una deliciosa arepa de chócolos, pues se pueden venir caminando porque estamos muy cerquita, muy central, panadería, droguería, comidas rápidas. Carnicería. Carnicería también, mejor dicho. Un gran lugar también para que disfruten aquí en la ciudad de Pereira. Un gran lugar también para que disfruten aquí en la ciudad de Pereira. Un gran lugar también para que disfruten aquí en la ciudad de Pereira. Un gran lugar también para que disfruten aquí en la ciudad de Pereira. Un gran lugar también para que disfruten aquí en la ciudad de Pereira. ¡Gracias!